Según una averiguación previa de la PGR, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en contubernio con líderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas, palomeaban a los candidatos a las presidencias municipales y encargados de seguridad pública en dicha entidad. Mayra Julieta Urbina Arzola, viuda del diputado federal Carlos Hermosillo, y Julio Berlanga, piloto del exgobernador de Chihuahua César Duarte, solicitan amparos para evitar ser detenidos. Suspenden Spot de Morena en el Estado de México por promover a Andrés Manuel López Obrador en vez de a la candidata Delfina Gómez. Procuraduría Federal del Consumidor despliega 1.500 funcionarios en aeropuertos y centrales camioneras en el marco de las vacaciones de Semana Santa. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios retira del mercado más de 429.000 productos milagro como suplementos alimenticios, tabletas, cápsulas, productos terminados y a granel. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.